¡Ayuda, ayuda! ¿Se escucha algo? ¡Ayuda! ¡Sí, sí, lo escucho! ¡Vienen de allá, Paco! ¡Vienen de allá! ¡Llorona y gritona! ¡Uy, gritona! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡En el mismo parque! ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Ayuda, divertirnos! ¡Mega Fantástico! ¡Momento mágico! ¡Qué gran gozar estar aquí contigo! ¡Mega Fantástico! ¡Hola, Mega Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube de Mega Fantástico TV. El día de hoy ya me vieron. Ando vestido de Super Paco. Y hoy me voy a juntar con Candy y con Max porque nos pusimos de acuerdo que íbamos a ser superhéroes. Vamos a usar la imaginación y vamos a salvar la ciudad de Monterrey, Nuevo León y de Mega Fantástico City y de todas partes. Así que vamos a salvar al mundo. ¿Dónde están mis super amigos? ¡Ahí viene Candy y Maravilla! ¡Ahí viene Candy y Maravilla! ¡Súper Mega Amigos! ¡Súper Paco! ¡Súper Amiga! ¡Ahora sí! ¡Súper Mega Amigos! ¡Tenemos que salvar el día! ¿Cómo nos salvaremos? Escuchen, hay problemas. Tenemos que ir a salvar a los niños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡No me puedo bajar! ¡Este es un trabajo para Candy y Maravilla! ¿Qué pasó, amiga? ¿Estás atorada? Sí. Yo te voy a ayudar. Me voy a subir para bajarte. Me voy a subir por aquí. Esto está súper fácil. Ah, por aquí me voy a subir. A ver. Ay, por aquí. A ver, ¿me alcanzas? Ay, me tengo que subir por aquí. Es que está bien fácil esto. Esto es un trabajo muy fácil para mí. ¡Ven, yo te voy a ayudar! Tantito más. ¡Ahora por abajito, por abajito! ¡Y listo! ¡Ya te ayudé! Ya estás a salvo. Muchas gracias por requerir de mis servicios. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Candy! ¡Lo logré, Paco! ¡Escucha! Más niños requieren ayuda. Se me hace que ahora va a Spider-Man. ¡Vamos! ¡Hola, amiga, amigos! Ya terminé mi clase en línea porque como soy siempre bien rápida, bien lista, la más inteligente del salón y todo, pues ya pude salir. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? Pues me voy a venir al parque a jugar y todo. Entonces estoy buscando a mis mega amigos. Ay, ¿dónde están? Ay, creo que son esos, pero son superhéroes. Ay, no sé. ¿Qué están haciendo? Déjenme, voy a checar. ¡Muy bien, Spider-Max! ¡La salvaste! Muy bien, ya rescatamos a dos personas aquí en el parque. ¿A quién más vamos a ayudar, Max? ¿Te le vamos a ayudar a alguien más? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cathy! ¿Qué pasó? ¡Buenas noticias! Max salvó a una niña que estaba en peligro. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué padre, Paco! Están logrando, los super mega amigos, están logrando. ¡Ya llevamos muchas misiones! ¡Muchas misiones! ¡Bien padre! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están así vestidas como payasitos? ¡Somos los super mega amigos! ¡Mega amigos! ¡Somos payasitos! ¡Somos superhéroes! ¡Ay, yo también quiero jugar con ustedes! ¡Pero es que no tienes vestido! ¡No, tú no tienes un super traje! ¡Ay, pero con este también se puede! ¡No, si no tienes super traje, no puedes jugar con nosotros! ¿Verdad que no? ¡Claro que no! ¡Ay, soy la super mega amiga! ¡No, tienes super traje! ¡No tienes poderes! ¡No tienes super traje! ¡Ay, no, no! ¡No tienes super traje! ¡Mira, préstame tu capa! ¡No! ¡No! A ver, haz una pose de superhéroe. ¡No! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Ahora, unas patadas de superhéroe! ¡No! ¡No! ¡No, las patadas son con los pies, no con las manos! ¡A ver, ahora, un super poder! ¡A ver! ¡No! ¡Ese no es un super poder! ¡No, no, no, no! ¡Paco, no me convencí! ¡Yo tengo super fuerza! ¡Súper velocidad! ¡Y super... ¡Amigos! ¡Y super amigos! ¡Y super Paco! ¡Ay, pero tú no estás fuerte! ¡No, no, puedes jugar! ¡No puedes jugar! ¡Ay, ándale! ¡Déjame jugar! ¡No! ¡Porque no tienes traje! ¿Sí tienes traje? ¡Es más! ¡Escuchen! ¡Es una señal! ¡Tenemos que ir los de aquí! ¡Vámonos! ¡Sí, señora! ¡No! ¡Vámonos! ¡Yo también! ¡Sí, señora! ¡Yo también quiero ir! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay! ¡Ay! Amigos, no quieren jugar conmigo Y no los alcanzo, si me hace que esos trajes Si tienen superpoderes, pueden correr bien rápido Ay, es que no sé qué hacer Yo quiero jugar con ellos Ya sé, ya sé qué voy a hacer Aquí es el centro De mando de los supermegamijos Vamos a ver si tenemos nuevas misiones Le, Paco, le, a ver si tenemos algo Y aquí ¿A quién rescatamos? Aquí dice Popis ¿Sí? Popis ¿Y qué más? ¿Y Popis? ¿Y ese qué es? Pues no sé, se me hace que ya no hay ninguna llamada de atención Y yo no escucho nada con mi super oído, supersónico Entonces podemos descansar Sí, vamos a descansar un poco A ver, vamos a quedarnos aquí tantito Escuche Ayuda, ayuda ¿Escucha algo? Sí, sí, lo escucho, viene de allá abajo, viene de allá Muy llorona y gritona Muy gritona Ayuda, ayuda Ayuda En el mismo parque, vamos Ayuda, ayuda 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 Soy Super Paco De los superamigos Supermegamigos Ay, Super Paco Ayúdame, por favor Ahora, Seri, pero tú siempre te subes aquí Y nunca te has caído Ni te ha pasado nada No, pero es que ya no puedo Ya no puedo No puedes fingir Aquí tenemos que rescatar, Paco No puedo Es que está esta niña aquí Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Entonces, esto es una broma ¿O qué? Es una broma Entonces, no le vamos a ayudar Ayúdame 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 Ay, mi rodilla Ahora, Seri, me daño Mi rodilla Ayúdame, Super Paco Mi superrodilla Ya no puedo volar Sí me ayudó Mucho Porque me iba a caer ¿Qué te pasa, Paco? ¿Qué te pasa? Ahora, Seri, me daño Mi superrodilla Ya sé por qué lo hizo Y cuando se va mi superrodilla Se me van mis superpoderes Ya sé por qué lo hizo Porque ella no puede jugar Con los otros Porque no tiene vestido, Paco Es eso Yo sé que es eso Claro que no Yo era una víctima Yo necesitaba ayuda Tú sabes cruzar el pasamano Siempre lo has sabido hacer No, no sé Ay, me estoy muriendo Ándale, Super Paco Vamos a seguir jugando No, ya me morí Paco, levántate ya, por favor Me duele mi rodillita Ándale Paco Ándale Nos están mandando Bastantes señales Super Paco Ya me quiero ir a mi casa ¿Por qué? ¿Por qué? Acabamos de empezar a jugar Porque me pegué bien fuerte Levántate A ver, ven Yo te ayudo A ver Pero puedes volar Porque tienes una capa Puedo volar Sí podemos volar Pero, Seri Esto era solo un juego Es que te voy a entrar a Guaracili Porque me pegué No teníamos poderes Es que estábamos jugando Ay, pero no llores También estamos jugando No llores Aquí lo único llorando Puedo ser ya Ay Se me hace que Paco Sí se lastimó mucho Porque le duele No pasa nada No hay sangre No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? No, le voy a decir a tu mamá ¿Por qué? No, le voy a decir a tu mamá Para que te regañe No le vayas a decir a mi mamá Anda, Lili, Lili, Lili Ayúdenme, ayúdenme Paco, tenemos que llevarte al doctor Vamos Venga amigos, ayúdenme Vámonos, ven Max Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Siéntate Ay, ay, ay Ay ¿Qué pasó Paco? ¿Qué vamos a hacer? Oye, antes yo creo que sí hicimos mal En no dejar que Araceli jugara A lo mejor si lo hubiéramos dejado jugar con nosotros No hubiéramos tenido un accidente Pues es que no tenía vestido Paco Pues sí No tenía disfraz Pero tampoco le avisamos ¿Tú crees que sí debería haber jugado con nosotros? Pues sí, pero yo ya me lastimé la rodilla Y yo ya no puedo jugar Pero te vamos a poner un curita Y con eso se te quita Bueno, pero vamos a hablarle a Araceli Y le decimos que sí queremos jugar con ella ¿Ok? Sí, vamos Vamos, vale, le grito Le grito Araceli, ven Córrele Córrele, córrele Ahí viene Paco Sí Siéntate Ahora, Celi, ¿sabes qué? Pues sí te vamos a dejar que juegues con nosotros Porque para todos los superhéroes Pues siempre necesitamos una damisela en apuros Y tú vas a hacer la damisela Así podemos jugar Y tener bastantes Bastantes escenas Bastantes misiones Y misiones Ay, sí, bien padre Y pues te queremos pedir una disculpa Por no dejarte jugar con nosotros Sí, porque no tenías disfraz Ay, bueno, también discúlpame porque me aventé Pero es que yo pensé que sí tenía superpoderes Y me ibas a agarrar porque ibas a volar Pues no, no tenemos superpoderes Nosotros nomás hacemos magia de repente Cuando la reina Tundra viene Pero no tenemos superpoderes Bueno, bueno, bueno Sí, vamos a jugar Bueno, sí, vamos a jugar Pero antes que irnos a jugar Antes de irnos a jugar Vamos a decirle a los mega amigos Que si les gustó el video Que le den manita arriba Que nos sigan en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y aquí en el canal de YouTube Se suscriban Píquenle a la campanita Para que les llegue la notificación Y siempre sigan viendo ¡Mega Fantástico! ¡Viva! Miren detrás de la cámara Hay que salvar ¡Vamos! ¡Mega Amigos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Venga Amigos! ¡Siganse divirtiendo con nuestros videos! Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y aquí en el canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video!